Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quedará, y si me dice que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, con un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das.